Gracias por la oportunidad y creo que todas las cosas después de lo que me pasó me he puesto en las manos del Señor y el Señor es el único que tiene la palabra, verdad, y realmente creo que Él me ha dado una segunda oportunidad en la cual la pienso aprovechar al máximo y cuidarme un poco más a lo debido como se debe y gracias a mi Dios creo que mi Dios me ha sanado, me ha devuelto mi carrera, mi brazo y pues ya tengo dos días de estar soltando y me he sentido bien, gracias a Dios y como te digo este es un proceso, vamos a ir al suave poco a poco, vamos a soltar toda esta semana al suave para ya después, la próxima semana si Él lo dispone, a empezar a tirar el primer bulpencito, verdad en el cual tenemos planeado tirar tres bulpenes antes de empezar a lanzar si Él lo permite pues, primeramente creo que son dos semanas, esta y la que viene y realmente pues, podré incorporarme al equipo y esas son las ideas, creo que me he estado enfocando mucho en los entrenamientos y con ayuda de Dios pues y de Él, Él es el único que sabe espero pues que esta vez si pueda establecerme con el equipo y que sea ya definitivo en las sesiones de trabajo que has hecho, ¿no ha vuelto la inflamación en el codo? no, porque las últimas, en los últimos dos meses que tuve, no tiré ni una pelota y me dediqué solo a descansar y a la terapia y ya hace como 15 días aquí atrás pues, empecé a los entrenamientos en el cual me ha estado yendo muy bien y como te digo, los últimos dos ultrasonidos que me hicieron en la clínica pues, salí perfectamente bien, gracias a Dios no me salió ni la inflamación que andaba, ni el líquido a como te digo pues, esperando de que esta vez pues, las cosas marchen bien como lo he estado haciendo hasta ahora, me encomiendo a las manos de Dios porque es el único que Él dispone pues de las cosas y a como te digo pues, espero que ya pronto pues, todos estos días pasen y ya ese mal momento que pasé, en cual en mi carrera nunca me había pasado como te digo, creo que mi vida ha cambiado después de lo que pasó y Dios me dio y me brindió la oportunidad de llegar a mí y pensar diferente mis pensamientos, apartarme de muchas cosas en el cual creo que andaba perdido y realmente Él tocó mi corazón y en verdad pues me puse en las manos de Él porque Él es el único que puede todo y espero realmente que con ayuda de Él pues, esta vez me pueda dar esa segunda oportunidad en el cual pues la voy a aprovechar al máximo este es el trabajo de uno, es la profesión de uno y tú sabes que mi riesgo es esto, pues porque esto es lo que yo amo lo que Dios me dio desde pequeño, lo que me gustó y la verdad que sí, hay mucha ansia de parte de mí y no es como muchas de las personas aquí en Matagalpa se han puesto a criticarme, que realmente yo no quiero jugar antes que todo tienen que pensar ellos todo lo que yo he dado por este equipo y antes de eso también tienen que ponerse a pensar que yo tengo familia tengo hijos y es mi trabajo son cosas que antes yo no lo miraba pero ahora me doy cuenta en el cual cada quien necesita, me entiende y este es mi trabajo y creo que esta vez tengo que cuidarme y como te digo, yo siempre he seguido a los muchachos no me pierdo ningún juego, vayan donde vayan, yo siempre los oigo y los resultados ahí están tal vez puede ser de que yo esté haciendo falta en el equipo pero gracias a Dios los muchachos se han esforzado y vos sabes que no es nada fácil una temporada tan larga como este campeonato mantenerse en primer lugar como lo ha hecho este equipo yo no me baso a lo que digan los periodistas y los demás sino que uno se basa en el terreno de juego creo que bien está dicho y vos lo sabes y la gente sabe lo que saben de béisbol en el terreno de juego es que se demuestran las cosas y creo que el equipo de Matagalpa no solo este año sino desde hace años atrás ya viene demostrando el por qué ha ido a dos finales y la ha ganado el por qué siempre están en los primeros lugares y creo que el manager como el cuerpo técnico han hecho su trabajo como los muchachos la verdad que yo los felicito realmente por el trabajo que han hecho los planes de él es que esta semana y la otra va a comenzar ya a tirar a ver cómo está el brazo yo creo que ya comenzó a tirar yo creo que para la próxima semana de esta que viene a la otra ya luego podemos tenerla en el equipo ¿Cuáles serían los planes con él? ¿Siempre tirar un par de innings? El primero vamos a verlo con la entrevista como está y después cuando él vaya el mando con la entrevista que nosotros esperamos de pronto pues...